Con los sobres del PP, oe, 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 oe Con el dinero que son los robas, ven a los sobres del PP Oe, 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 oe Con el dinero que son los robas, ven a los sobres del PP ¡Oe! 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 ¡Con el dinero que todos nos toman, quedando sobre el PC! ¡A Pérez hay que dar jarabe de Gamonal! ¡A Pérez hay que dar más jarabe más jarabe! ¡A que vamos a descompensados! ¡A Pérez hay que dar jarabe de Gamonal! ¡Oe! 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 ¡Con el dinero que estos nos roban, llena los sobres del PP!